Nos complace presentarles una de las nuevas formaciones mecánicas de Eurecar en su formato teórico práctico, el motor 1300 JTD de Fiat. Dentro de la formación mecánica os presentamos el motor Fiat 1.3 JTD. Su elección es debido, aparte de montarlo en gran número de marcas, los problemas registrados en nuestro golf center, concentrándose gran parte de ellos en su sistema de distribución. En la parte superior del motor encontramos la rampa común de ruedas y la asamblea de Bosch de Injector. La puente de alta presión, también de Bosch, está ubicada en la parte superior del cilindro de la cabeza, dirigida por un camshafta de exhaust. Todo esto está manejado por una unidad de control de control de Magneti Marelli. La puente de alta presión es de 150 a 1,600 bar. La KKK turbocharger es de variable geometría. La dual-mass flywheel es ubicada en el lado de la engine. La timación de la línea es ubicada en el otro lado de la engine y, aunque es una línea, también necesita específica de mantenimiento. El sistema de distribución no tiene que ser disassemblado si el cilindro de la cabeza es desmantelada. Este motor también tiene la distinción de tener el puente de agua construida en el cubo de timing. La gestión electrónica de EGR está ubicada en la parte superior del motor. Como veis, el formaros en nuevas tecnologías es nuestro reto. ¡Os esperamos a todos!